En un carro hay cuatro, es decir, va a ser esto wey, ¿sabes? A ver, ¿qué es lo que hicieron hoy? Pasarnos de verga como todas las pinches noches wey. Ya nomás pinche shorty me mandó una pistita, me mandó sus partes, lo escribí y en una hora estábamos abajo grabándole. 15 minutos, ahí está el resultado, hombre. Es como sale la magia. Veracruz está en la casa, pa. El toque de Shane Romero. Es que nos quiere ver caer. Algunos quieren, pero sigue de abajo. Claro vas a entender que si no tuviste nada nunca aceptarás perder. Llegó el turno de Montana, dame ese micro. Junto al cachorro más perro, triple cuatro mijo. Talento, latino, del barrio lo más fino. Sin nada es track, papá. Puro rapeo, hijo. Abriendo punta pa' los míos. Picando piedra. Sin perder la fe, firme en la carrera. No, güey. ¿Qué estamos haciendo hoy, Razor? Puras mamadas, chambeando como siempre. 24 horas. Gente decente. Gente trabajadora. De nueva, nueva. Trabajando aquí, trabajando con los artistas. Haciendo trizas a la competencia. Work hard. Work hard. Puro pinche rap 24-7. Trabajando aquí, tío. Gracias tío. Con ganas de llorar pero me aguanto, sabes como soy, de nada me espanto. No soy tan maldito pero tampoco soy santo De edad muy gorda y he vivido tanto La vida no es como nos la presenta No existe el para siempre y la verdad es incierta Encuentro más amor entre animales que mi prójimo Bienvenido al mundo, un lugar ilógico Donde el gobierno mata a su pueblo y la neta esconde Cuando la gente se revela la manda al onder Yo por eso ya no creo en nada ¿Cuál es el cumple de nuestro? 24, güey Estamos disfrutando Más pichos cercanos de 17 Vamos a morirnos haciendo esto La boca de lealtadí cosas mías Y al final muerdo la mano que me dio de comer Algún día, que ironía Estar pensando en esto Amos en todo esto Que va a parar todo esto Pasan las noches Con esta clase Que no me va a ser tan bien maricón Lo que me ha gustado más Que me siento tan bien Solo yo me entiendo No me trates de comprender Esto es lo que me siento Es bajo todo el clave adentro De los que no vieron saben que bien me presento Tengo que recordar cosas de mentir en el bato No te gusta la patina Es pura muchacha papá No te haces el nombre que te gusta La vida es donde vas buena Un duro se le sube sobre papo y caja Y suena bien si quieres que lo trabaja Sin falta la patina Sé como sube, baja Un duro te con los buenos Que los buenos se bombacan ¡Aster! Oye, neta, se llama tan pendejo Y tú grabando ¡Aster! ¡Aster! Ven, güey No, neta Chitongas a tu madre, güey ¿Por qué? Porque me voy a matar, güey ¿Cómo que por qué? JV se va a enterar de esto, mira JV, si estás leyendo eso Y me caigo Es culpa ese, güey Ok, los pongo en contexto Hicimos una sesión de fotos Y no quiere bajar esto No, güey, si llama a los bomberos ¿Dónde estás? ¿Dónde crees, güey? No seas mamón Sí, güey Ayúdame, no mames No me puedo bajar, güey ¿Y qué hago? O sea, ¿cómo te ayudo? No sé, güey Te juro que no sé qué hacer, güey ¡Háblenle a los bomberos! Es lo que estoy diciendo, güey No, sí, neta Estoy hablando de muy buen pedo Ven, güey Mira, lo voy a poder así Y tú entras en medio ¿Sabes? Chingas a tu madre, tú, güey No, digas, mamá Mira, bájate Me voy a voltear, güey Aquí, güey Y aquí, mira Aquí, en medio Sí, es lo que voy a hacer No, no, no Pero tú bájate ya ¿Seguro? Sí, güey ¿Va ching? Sí, güey ¡Ah! Que toda su puta madre la... ¡Loco ya! No te pasa nada, güey No lo veas, güey Volteate Nomás te volteas y ya Y te vas agarrando, güey Malo que no tuviera que agarrar Tengo que... ¡Deja de grabar, güey! ¡Ven!